Ingrid, ¿de qué se trata esta denuncia? Laura, pues atendiendo el llamado de las comunidades, llegamos allí a este sector para que nos contaran de cómo está esta vía y cuáles son los inconvenientes que tienen con ella. Atendiendo el llamado de las comunidades, Marandúa Noticias se trasladó hacia este sitio, la Plaza del Porvenir, donde definitivamente no han arreglado esa carretera. Vamos a hablar con algunas de las personas que están trabajando en este sector para que nos aclaren cuál es la situación y desde qué momento no han llegado a ese punto donde, como ustedes pueden ver, está terriblemente y los carros no pasan, las motos no están pasando y para los usuarios es con mucha dificultad para llegar hasta este punto. Hablamos con Francia Quiñones, quien trabaja en este lugar. Muy buenos días, Ingrid. Muchas gracias por venir y atender nuestro llamado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una carretera aquí que entra a nuestra empresa, pero hemos solicitado la ayuda de los entes necesarios para que nos arreglen la vía porque los taxistas ya no quieren pasar por aquí. Nosotros tenemos muchos usuarios, las motos, todo se tornó un hueco ahí por el arreglo porque antes se nos entraba el agua allí, fue un problema también para que vinieran a hacer eso. Nosotros, porque tenemos camionetas grandes y pueden pasar, pero de verdad le pido a las entidades competentes que nos colaboren. La gente no quiere venir, el usuario debe dar una vuelta para llegar aquí a la empresa. Nosotros somos una empresa de transporte público, entonces le pido por favor, señorita Ingrid, gracias, para que se hagan cargo de él. Algunos taxistas hablan de que esta vía está en malas condiciones y por eso se les dificulta llegar a este punto. No, a nosotros como taxistas pues se nos dificulta harto la entrada acá a esta empresa por el mal estado de las vías. Otra preocupación que tenemos es la acumulación de aguas que ya se tornan peligrosas para las enfermedades. Entonces eso también tenemos ese problema, es preocupación sobre lo de las aguas que están estancadas ahí, están oliendo a maluco también. Y pues la temporada también, entonces por favor, les pedimos por favor que se acerquen y nos ayuden a arreglar esta vía. Está muy, muy fea, muy deteriorada, los carros no quieren pasar, los taxistas no quieren venir a nuestra empresa. Entonces le pido y le agradezco a Marandúa por escucharnos. Para Marandúa Noticias, desde la Plaza del Porvenir, les informó Ingrid Pinilla. Laura, y es preocupante para todas las personas que van, salen y entran porque por allí a nosotros nos tocó como saltando para poder llegar porque definitivamente no hay una parte propia como para uno pasar y decir no, nos vamos a embarrar. Y esta es una dificultad también en el tema de los vectores, el olor y ese hueco grandote que me decían hace una semana un niño alcanzó a llegar hasta ese punto y casi se cae a ese hueco que está hondo. Entonces el llamado es para las autoridades de una u otra manera, para los competentes de este problema porque quieren que no haya una tragedia de pronto. Sí, señora, y es que aquí...